Hace unos días el Conacyt publicó, esto dentro del marco del PRONACE de energía y cambio climático, el cuaderno temático titulado Transporte Público Eléctrico, clave para un México sostenible y socialmente equitativo. Es un trabajo dirigido al público en general, en el que participamos investigadores del COLEF, UNAM, y también investigadoras egresadas de los programas de posgrado, tanto del COLEF como del Colegio de México. El documento lo pueden descargar gratuitamente en el enlace de este audio que se encuentra en la plataforma del COLEF. Ahora bien, en el ámbito del transporte, el enfoque en los automóviles eléctricos gana cada vez más popularidad, esto debido a su potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. No obstante, esta solución, si bien es prometedora, debemos señalar que es insuficiente para resolver los problemas más profundos relacionados con la movilidad urbana, como la accesibilidad, el congestionamiento y los tiempos de traslado. Pero además, es insuficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la energía necesaria para cargar estos vehículos tiene una huella de carbono integrada. Por ejemplo, en México, por cada kilowatt hora que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad y que utilizamos para cargar un vehículo eléctrico, se generan alrededor de 530 gramos de dióxido de carbono. Debemos reconocer que el automóvil no solo es un medio de transporte, sino también un símbolo de estatus, el cual no es accesible para todos, lo que genera inequidades en la forma en que distintos sectores de la población pueden moverse dentro de las ciudades. Además, el aumento en el número de vehículos, sean estos eléctricos o de combustión interna, continúa contribuyendo a la congestión vial y afectando la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades. Este fenómeno se agrava por las ya eternas políticas demagógicas que permiten la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos, los llamados autos chocolate. En este contexto, el documento plantea la necesidad de ampliar la discusión sobre la electromovilidad para incluir no solo los autos eléctricos, sino también y sobre todo un transporte público electrificado. El transporte público eléctrico ofrece una alternativa más inclusiva y sostenible, ya que atiende las necesidades de movilidad de las personas que no poseen un automóvil. Además, es una solución que reduce significativamente las emisiones contaminantes y el uso de espacio urbano en comparación con los vehículos particulares. Ejemplos internacionales exitosos como los de Shenzhen, China, Oslo, Noruega y Londres e Inglaterra muestran cómo la electrificación del transporte público mejora la calidad del aire, reduce la contaminación acústica y promueve un transporte más eficiente. En estos tres casos, destaca el papel crucial del gobierno para impulsar políticas públicas que apoyen la infraestructura necesaria y ofrezcan incentivos económicos para la adopción de tecnologías renovables. El reto en estas ciudades es que en el corto y mediano plazo el transporte público eléctrico sea autosostenible económicamente. En nuestro país, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son ejemplos de ciudades que han comenzado a implementar iniciativas de transporte público eléctrico, pero aún se necesita un esfuerzo mucho mayor para alcanzar los niveles observados en las ciudades líderes a nivel mundial. Además, el gobierno mexicano debe abordar los desafíos relacionados con la generación de electricidad con fuentes renovables, ya que la huella de carbono de la electromovilidad depende de que la electricidad utilizada no provenga de combustibles fósiles. En resumen, la electromovilidad en el transporte público representa una oportunidad única para reducir la desigualdad social en el acceso a la movilidad, al mismo tiempo que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Para que México aproveche plenamente esta oportunidad, será esencial que las políticas públicas se orienten hacia la promoción de un sistema de transporte público eléctrico eficiente, accesible y sostenible, que responda a las necesidades de toda su población.